seguimos? si ah muchas gracias me estoy ganando la dura por aquí aquí voy a tener uno de mayo la patinera voy para la estrella hola Rocío arriba para la estrella si hay unos perracos y perracas para subir chavos ya habla una bueno pasando por límites de Siloé con Tierra Blanca rumbo a la estrella esta patonada por la memoria límites de Siloé hoy lunes 2 de mayo la derecha hay una derecha la derecha la derecha la derecha la derecha se salve y entre más estemos arriba más hola miren que más viento hace colores y la estrella van a ver el viento, luego los golpea, a la izquierda, para arriba Chicas, bien o qué? Ahí está la estrella, ya estamos más cerca, mírala Hecha La temperatura de 27 grados centígrados Recuerde que estas rutas son totalmente gratuitas, porque la demoria, si lo ve, no está en venta No hay costo para nadie No hay costo en la ruta, gracias, milagre ¿Eres el ventajero? ¿Está bien? Ya quedó en tierra, ya se pierde ese momento ¿Verdad? Se van viendo desde más arriba Desde más arriba van viendo la ciudad, se va viendo más amplia ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, bien A la izquierda Ahí van a ver la estrella, la van a ver al fondo, arriba ¿Verdad? ¿Verdad? Allá vamos a llegar ahorita Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Será? Ya, le llamó la cara, pero el gato ¿Qué va, Miss? ¿Qué va? ¿Bien? ¿Están cansados o cansadas? Pueden hacer un, ya estamos en la espera Hacemos una sombra entonces Muchas gracias ¡Bien! ¿No, negra bien? No, me odio ¿Qué es lo que es negra? ¿Qué es, había? Sí ¿Está bien? Lo tengo una cota Sí ¿Está bien? me lo guardé, me lo vestido yo no voy a quedar chau negra ya que fue rápido el cansancio es siempre mental entre más uno le dé pereza más largo se le pone el trayecto ahí descansan un poquito mientras llega el señor es el último que tenemos esperen, ¿dónde está él? ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!